Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para hacer un coach didáctico con Morgana, para subir elo, para carrear siendo support, para carrear con Morgana, para jugar bien con Morgana, para aprender a jugar con Morgana en definitiva en esta Season 10, para toda aquella gente que haya empezado a jugar ahora o lo que sea. Vamos a poner aquí un warcito que nos viene muy bien y paso a explicar un poco para los novatos y los no novatos. Vale, nos ha tocado contra un Blitzcrank, yo quería jugar Morgana desde el principio y nos ha venido muy bien que él haya piqueado Blitzcrank antes porque nos va a servir para ver para qué sirve Morgana contra este tipo de support, ¿vale? De skillshots, de cogerte o de pararte, ¿vale? Tipo 3, tipo Leona, tipo Blitzcrank, ¿vale? Las habilidades se suben en orden Q, W, E, ¿vale? Primero el hechizo oscuro, luego la sombra atormentada, Dios los nombres, y luego el escudo negro. Vale, la pasiva es que Morgana se cura cuando daña campeones, súbditos grandes o monstruos gigantes, ¿vale? El tanquete de los minions, campeones y monstruos básicamente. Más cositas de runas, nos hemos puesto esto que tampoco es nada muy extraño, ¿vale? El Cometa Arcano, la banda de maná, supongo que sabéis para qué es cada cosa, el Cometa Arcano hace un daño adicional cuando hacemos daño con un hechizo nuestro, la banda de maná pues vas cogiendo maná cuando... Cada vez que le das, vas acumulando la banda de maná, esta necesitas dos 10 toques para tener regeneración de maná y creo que te da también eso, y aumenta tu maná máximo en 25. ¿Vale? Podemos dar autoataques porque no nos va a coger Blitzcrank detrás de los minions. Y nada, y luego la trascendencia para tener otro 10% de cooldown cuando lleguemos a nivel 10, el Pirolaser para darle un poquito de daño con cada habilidad que demos, ¿vale? Vamos a meterle y luego la eficacia cósmica para el 5% esta adicional de cooldown y el reloj que no te va a venir muy bien para hacernos luego el Zonias, básicamente. Y aquí dos de poder de habilidad y armadura. Vale, pues vamos a empezar a poner las subedobles para ir cogiendo la banda de maná. Se suele jugar con Ignite y Flash, si a vosotros os es más cómodo con el Exhaust, pues allá, vosotros. Y no sé qué más decir, os voy a ponerle otro Sombra Atormentada para seguir cargando. Vamos a 2-0 ya. A Morgana sí la ha jugado, ¿vale? No recientemente. Lo digo porque antes he subido una partida con 3, que yo a 3 lo he jugado muy poquito, muy poquito. Y la gente que lo haya visto, pues se habrá dado cuenta, básicamente. De que no soy ningún... No soy ningún As con 3, ¿vale? Con Morgana sí he jugado mucho en su época. No sé allá por qué Season, pero bueno. Y... Y sí tengo más manejillo. Y nada, básicamente, pues estar pendiente de cuando Blitzkamp le tire la Q. Para ponerle el escudo. Antes el escudo... Ahora el escudo se agota con... Se agota cuando la habilidad que le pegan lo... Lo supera en daño. Antes el escudo daba igual lo que le tiraran, que era como... Que no se le quitaba el escudo. Aunque le pegase esas habilidades mientras lo tuviera, no se le quitaba el escudo, ¿vale? Joder, qué malito eres... Joder, qué malito eres... ¿Vale? ¿En serio, tío? ¿En serio me vas a vender...? No entiendo... No entiendo nada, tío. Tampoco entiendo al jungla que se va por el support. Pero bueno. Sigo explicando todo esto. Esto y esto. Y las botillas para ir rápido. Y me voy a quitar la poti. Y me voy a llevar un ping. ¿Vale? Mientras lleva línea, pues doy consejos así gratuitos. O explicaciones. Esto para el que empieza a jugar, ¿vale? Porque... Pues es un guard de visión, ¿vale? Esto lo ponéis donde no hay nada en el mapa. Y os da visión de esa zona. Dura tres minutos. Bueno, el gratuito dura un minuto. No, dura 95 segundos. Los que tienes después, cuando te mejoras el objeto de support. Duran... Tres minutos. Y luego están estos. Los pink ward, que se llaman. Que... Que eso dura indefinidamente. Hasta que lo quita alguien del otro equipo. ¿Vale? Tienen como cuatro toques que hay que darle. Y nada, no sé. Antes han cogido a este. Y al final no han matado a todos. Vale, pues le he puesto yo el escudo a él. Y... Y he hecho un poco el tontece. Buenísima. ¿Me da tiempo a soltarla aquí? Y bueno, nada. A ver si... Si me centro un poquito. Que si no vaya telita. Pues nada, lo que os había dicho lo del pink ward. Y... Y no he entendido antes como han cogido a mi... Madre mía. Bueno, el pink no me lo vas a quitar, te lo digo ya. Nos falta un poco para cargar esto. Vale. Lo mata. Va, no me ha dado tiempo ni a ponerle escudo ni nada para... Hoy se ha venido muy bien. Más consejitos y cosas que os doy gratis. Para dejar al campeón quieto, le dais a la S y se queda quieto, ¿vale? Si no va a dar autodak a los minions que haya cerca. Yo iría por Jinx. Lo que pasa es que... Ed real a estos niveles... Pues es como que es nulo. Vale. Sabía que me iba a esquivar para ese lado. Y... Y le echa precisamente la Q hacia... Vale. Buenísima. Seguimos subiéndonos la Q. Vamos a pushear todo esto. Vale. Han matado a Blitz. Han matado a Ziggs. Vale. Este sale de aquí. Pues nada. Me voy a vaquear. Nada. Podría empujar eso, pero no me va a servir de mucho. Te matan. Matarán a Jinzao. Bueno. Vamos a hacer las botillas. Volvemos a línea muy rápido. Nos vamos a hacer otro ping por si acaso. Vale. Y nos vamos a hacer esto. Para tenerlo. Y nada. Morgana es un campeón. Morgana es un campeón. No llevo, tío. No entiendo por qué se pone a hacer el dragón con todo el equipo rival vivo. Se la ha llevado, pero... Va a tener problemas para salir de ahí. Lo que pasa es que va tan fuerte. Vale. Vale, pues se ha cargado a Blitzkram. Yo lo he pillado con la Q. No tengo ningún para poner guard, pero... Pero se la ha cargado, básicamente. Y eso, Morgana es un campeón muy sencillo de jugar. De hecho, de los campeones con los que suele jugar la gente al principio. Como además en Velo Bajo no esquivan habilidades, pues... Pegas la Q y la W. Y ya con eso les has quitado mucho daño. Vale, vamos a tirarle para acá. Vale. Pues flash de... De este. Me jodas, tío. Buenísima. Qué marcada, tío. Qué marcada, tío. Vale. Otro flash. Buenísima. Otro flash de Blitzkram. Y... Y ya está. Vamos a ayudarle a pushear esto. Como de todas formas, Fidel está en medio. Vale. Voy a pegarle los autoataques a la torre para llevarme el dinerito muy rico. Pues porque me he dado... Porque tenía ya el reloj. El reloj, cuando te lo cojas con las runas, tarda un rato. Tarda bastantes minutos. De hecho, yo creo que acababa de tenerlo disponible. Y... Y ya está. Nos vendría muy bien... Backear. Aunque no lo hemos hecho. Lo tenemos que haber hecho, pero bueno. Vale. Voy a backear. Para coger el... Para empezar el incensario. Para empezar el incensario y tener este... Ese poquito de reducción de enfriamiento que me viene muy bien. Ahora estoy sin reloj, eh. Está preguntando que si hemos ganado. Pues hombre, vamos 5-1. Algo habremos hecho. Avisamos a Ziggs de que no hay nadie en nuestra línea. Vamos a ponerle aquí una W a Jinx. Para que le dé el cometa. Y... Y nada. No tengo reloj, pero bueno. Tengo... Tengo ulti. Vale. No nos dan. Vale. Vuelvo a tener el cometa arcano. Pues le voy a poner la W ahí. Se vuelve a llevar el dañito. Vale. Todo eso, pues bueno. Es un... Es pokeo gratuito que tengo. Nos seguimos subiendo la Q. Sí, la verdad es que los agancados de Fidel Telita. Voy a poner aquí otro pin. Que para eso lo tenía. Y ya está. Vuelvemos a tener visión. Tengo otra vez el cometa. Pues le vuelvo a poner ahí un poquito de daño. Vale. No le da. Pone otro pin. Voy a intentar quitárselo otra vez. Sin arriesgar demasiado. El tema aquí es que voy a tardar en tener zonias. Pues. Lo más grande. Y. Si viene ching nos ayuda a quitar el. Vale. Otro cometa arcano. Si viene ching nos ayuda a quitar el pin. Pero ching no tiene pinta de venir. Vale. Quita eso. Vale. Vale. Me he acercado para meterle el ultimate y el ignite. Que era poco probable que fuera suficiente. Pero bueno. Vale. 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 Me he dejado a mí porque seguía la W. Vale. Vale. Buenísima. Te ha borrado. Chogat va 3-3. Buenísima. Es real. Qué bien previsto. Bueno pues el único peligroso de ellos son. Chogat y Ari. Vamos a poner aquí un ward. Para intentar. Porque el dragón. Ah no. El dragón de antes es verdad. Que también nos lo hemos llevado nosotros. Vale. Los dragones te dan mejoras. Este nos da. Recuperamos un 2,5% de la vida que nos falta. Vale. Pues nada. Hemos llegado súper tarde todos tío. Tiene ETH real. Vale. No era necesario que flasheara. Pero bueno. No me mataba. Vamos a R. Al que me viene bien este dinerito. Ah vale. Que no hay torre. Vale. 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 Vamos a mirar si hay war. Ay no me da tiempo a tirar nada. Bueno. Tres, cinco. Se ha llevado a Jinx. Tampoco estoy yo muy entrenado a jugar con Morgana. La verdad es que no juego campeones de... De exponerme para yo pegar una habilidad. Pero bueno. Buenísima. Vámonos. Sí. Vamos a tirar esta torre. Que podemos. Buena. Llego, llego, llego. 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 Vamos loco. Corre, corre, corre. Bop. Tengo Q. Tengo Q. Tengo Q. Vale. Vale. Pues vamos a pegarle a esto ¿no? ¿En serio? Vale. Nos puse a un bot. Si me viene algún tanquete recupero vida. Pero no viene tanquete. Vale. Ching estaba en bot. Pero. Supongo que se ha ido. Y bueno. Voy a esperarme a los 900. Para empezar a hacerme el Zonya. No hay una plantita por aquí. Tío. Que coja un poco de vida. Nada. Ni una plantita. Vale. Uf. Vaya charma. Buenísima. Lo mata. Muertísimo. Pues ya está. Ahí has comido. ¿Otro? Venga ya que no doy eso. Que malo soy. Bueno. Tengo para empezar a hacerme el Zonias. Me falta muy poquito para llegar al nivel 10. Que también me va a dar más reducción de enfriamiento. Por favor. Vamos con esto. Voy a intentar que este dragón sí sea nuestro. Por favor. Nosotros no hemos llevado el que nos recupera un 2,5% de la vida que nos falta cada 5. Ellos han llevado uno que da 10% de reducción de enfriamiento de la definitiva. Bastante worth ese dragón. Vale. Vale. Intentamos limpiar todo esto. Les quitamos ese pink. Quitamos esto. Ponemos aquí. Lo matamos. Vale. Nada más que con el daño del ulti pues lo hemos matado. Si no... Nos hubiésemos tenido que comer un Yordom. No llego tío. Pobre Ziggs. ¿Lo matan? Sí. Bueno, pues... Pues ya está. ¿Se van a hacer dragón? No. Vale. Me quedo por aquí. Vale. Vale. Le está diciendo a Ezreal que es triste que Ezreal lleve más muertes que él. Más asesinatos. Supongo que no estará muy de acuerdo. Bueno. Bien intentado. Pero vamos a ir a dragón, sí. Tengo ya un 35% de... De CDR. Buenísima. Vale. Vale. Este es el War. Fidel lo han cambiado recientemente. Le han cambiado alguna habilidad y... Y bueno, ahora es como una especie de War que pone. No lo sé exactamente, pero... En fin. A mí, la verdad es que no pruebo mucho lo de los... Rework. Porque estás acostumbrado ya a un personaje. Es verdad que se quedan un poco arcaicos. Porque ahora ya todos tienen muchas habilidades de... Pues muy fuertes, ¿no? De invisibilidad, de... Yo qué sé. De teleportarse, de... Y... Y es verdad que se quedan un poco desfasados. Pero... Pero no me gusta que me cambie en un personaje. Que además a... A lo mejor... A lo mejor te gusta. A lo mejor tú has sido main fidel desde que salió. Y ahora de repente te lo cambian. Y dices, me cago en la puta. Pero bueno. Qué malo es Ziggs, tío. Se pone a pegar a melee. Bueno, vamos a poner un War en... En Barón. Y... Y nada, pues realmente poco más. La build, no sé si nos dará tiempo. Pero bueno. La idea era hacer incensario... Zonia. Y... Y luego una redención. Y... Y nada. Bueno, ya con el Zonia también puedes arriesgar un poquito más. Vamos a top. Chocatred que va fedeado. O me hago un Liandry o algo así. Contra los personajes que tienen mucha vida. Pues... Hay ciertos objetos que son... Que son precisamente para... Para eso, ¿vale? Para intentar. Y en este caso, pues... Siendo una Morgana que hago... Que mis habilidades dan como muchos impactos. Pues tendría que hacerme un... Tendría que hacerme un Liandry. Si yo le pongo una W... Cada... Cada vez que la W le hace daño... Le quita un porcentaje de vida. Por eso es... Contra ese tipo de... De campeones... Hay que cogerse esos objetos. Porque no hacen un daño... Base que diga hace 80. Sino que le hace... Un porcentaje de su vida. Entonces yo me tendría que coger un Liandry. A ellos tendría que coger... Hoja del Rey. Que no lleva nadie. Y... Y nada. Porque si no, pues... Es muy tanque. Pero bueno. Vamos a... Dar aquí una W. Ayudamos un poquito a... A pushar esto rápido. Vale. Ha tirado... Entra Fidel. Vale. El problema es que hace... El problema es que hace muchísimo daño. Sí, la verdad es que no sepa que lo perseguís. Lo que tenemos que hacer es... Es acabar de pushar y esto y ya está. Pero bueno. Mientras encima Jinx nos está tirando... Nos está tirando bot. ¿Será posible que no lo vamos a tirar, tío? No tengo nada para echarte, tío. No tengo nada para echarte, tío. Shin, por ejemplo... A mi entender, debería cogerse una pota de mercurio. En esta partida. Porque ellos tienen... Tienen mucho CC. ¿Vale? El CC es la capacidad que tienen ellos de... De hacerte control. De ralentizarte. De dejarte parado. De levantarte por los aires. Todo lo que a ti te impida... Jugar con normalidad, digamos. Todo eso se llama CC, ¿vale? Cuando un equipo tiene mucho CC... Pues es que tiene eso. Y shotgun lo puede levantar por el aire. Blitzkern le puede pegar la Q. La E. Jinx lo puede ralentizar. Le puede poner las trampas. Y le puede echar el encantamiento. Entonces, pues... Yo creo que se tiene que coger las botas de mercurio. En vez de las botas de velocidad. Pero bueno. Mata a este. Que es gratis. ¿Vale? ¿Lo matas? ¿O no? ¿Vale? Buenísima. ¿Vale? Igual que nosotras, por ejemplo. Bueno, conmigo también tenemos mucho CC. Yo al final una Q te deja quieto 3 segundos. 3 segundos de un tío parado. Es mucho en una pelea. O mi ulti. Mi ulti también te pega un stun de un segundo y medio. Vale, aquí no hay visión de ellos, sí. Voy a dragón, por si me da tiempo. Vale, hay otro guarda de ellos, pero no lo voy a quitar. Va, no voy a ir porque voy solo y no tengo visión. Los voy a pusear aquí. Me llevo el bordete. Perfecto. Me pinguea, no sé muy bien para qué. Querrá que vaya yo solo a comprobar si hay alguien en dragón, supongo. Bueno, empezamos en Liandry. Vale, ellos no han ido tampoco. Sí, no. ¿Quién se ha hecho dragón? Se lo han hecho a ellos. Si es que... ¿Para qué creas que fuera yo? Iba a ir yo solo a comprobar si estaban. Si lo más seguro era que estaban. Dos dragones para cada uno. Vale, lo que he dicho. Ahora tengo zonias. Puedo arriesgar ahora mucho más. ¡Ay! Me ha silenciado. Me ha silenciado Cho'Gath. Bueno. Bueno, era un poco para hacer la prueba. Pensaba que estaba Jim solo. Y era un poco para hacer la gracia de tirarle ulti y que se viera al zonio y demás. Pero bueno. No ha podido ser. Thanks for leaving me. Y nada, deberíamos acabar ganando esto en teoría. Salvo... Salvo debacle. Porque no son... No son muy allá. Cho'Gath que iba muy bien en línea ahora está... Ahora va peor. No nos ha servido de nada, varón. Este ahora me está... Flameando a mí. ¿Vale? 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 Deberíamos de pushear abajo realmente. Vale, tiene aquí un pin. No, un pin war normal. Voy a... Vale, si no está. Yo os digo, cuando vayáis a un sitio donde no sepáis si ellos tienen war o si ellos están viendo, activáis la lente. Y... Y ya está. Ya es lo más seguro. ¿Vamos? Ah, vale. Que él quiere entrar. Que él quiere entrar. Que él quiere entrar. Yo también. A lo loco. Vale. No sé si me voy a quitar tanto. Por eso no me tiré al zonias. Buena, es real. Oh, te ha pillado con el Char y ahora te ha pillado el otro. Qué buena. La ha pillado con el Char. Pero Blitzcrank se la ha quitado en medio a... Blitzcrank la ha cogido con el gancho y se la ha quitado en medio a Ari. Qué locura de partido. Bueno, nada, si está resuelta, pero para que se vieran un poco las cositas, pues... Estamos haciendo un poco el loquete. Pero bueno. Venga, otra vez tenemos inhibidor. Cuando... Aunque parece que hasta platino no se sabe. Cuando se coge un inhibidor... Ya te olvidas de esa calle. Porque en esa calle vas a empezar a generar... Super Minion, ¿vale? Que van a pusear ellos solos. Entonces lo que se hace es irte a otra calle. Entonces ahora, por ejemplo, si... Pues no sé, podemos venirnos todos aquí arriba. ¿Vale? Podemos venirnos aquí y todos y pusear top. ¿Vale? Pero mirad lo que está haciendo mi equipo. No están haciendo nada de lo que yo estoy diciendo, básicamente. Vale. Son muy malos, tío. No entiendo... Esto a mí ahora mismo me da igual porque es una partida de... De exhibición, por así decirlo. Pero cuando te la hacen en una partida en serio... Que dices, tío. Si lo único que tenemos que hacer es juntarnos en una línea y pusear como equipo. Y esperar que la otra línea se puse sola. Y si no... Llega un momento en el que estamos aquí embotellados, ¿no? Imaginad, nos vamos los 5 a bot. Ellos se van los 5 aquí. Nos quedamos 5 y 5 pegados a la torre. Nosotros no podemos entrar. Ellos no pueden matarnos. Salvo que tengan un campeón para hacer un engage fuerte. Y mientras esta línea se está puseando. Llega un momento en el que uno de ellos se tiene que ir a defender. Y en ese momento, 5 contra 4, pues ya en late normalmente sí puedes... Se puede meterte bajo torre. ¿Vale? Pero no entiendo lo que están haciendo aquí. Al final es bronce. Y... Y ya está. Me engancho, tío. ¿Me podéis ayudar a quitar los guard? ¿Quitamos más guard de un tirón, tío? ¿O es mucho pedi? ¿Vale? ¿Qué me falta para el liandri? Poquito. Ya el último es barato. 750. All top, tío. Ya está. Es que no diré más. Es que no diré más historia. ¿Qué me falta para el liandrilos? ¿Qué me parece para el guano? ¿No? ¿Qué me parece para el liandrilos? ¿Qué me parece para el liandrilo? ¿Tú me gusta el liandrilo? Nadie le hace focus a Jinx, tío Qué asco de partida, ¿eh? Ya está Venga Hala, ayudarle Venga Hala Claro, hemos ido todo a top Pero no hemos ido a pelear Lo que hay que hacer es pusear toda la línea En fin Hay gente que hasta que no aprenda todas esas cosas No saldrá desde él Básicamente Porque por esas cosas te remontan partidas Por no saber qué hacer cuando tienes ventaja ¿Vale? Pero bueno Yo creo que así una explicación por encima de Morgana Os lleváis Y nada De todas formas suscribiros a mi canal Y en el canal Tenéis, digamos, lo que es mi cuenta Mi cuenta principal Donde empecé Subiendo a nivel 30 Luego hice las placement La ranca de en bronce Y ahora estoy en ranca de en plata Ya mismo será oro Porque me faltan 40 puntos para llegar a oro Y ahora hemos empezado a hacer también esta lista de reproducción Donde va a ser enseñando diferentes campeones Que no son los que yo habitualmente juego Que a lo mejor no son los que Se juegan de oro hacia arriba tanto O lo que sea O alguno de estos sí Pero por ejemplo Por ejemplo yo los que juego que son de apoyo Y la mayoría Pues Pues ya os digo Y Vale Nos hemos clasificado para ascender a plata A plata 4 Y ya está Y tenéis pues ya os digo Esas Si queréis ver una partida más seria Pues veis la de La ranca Y Que está también en ranca Pero es en bronce ¿Vale? Porque es precisamente para eso Para enseñar campeones Que yo no manejo tanto Y Y explicar un poco runas Build, habilidades Y ya pues cositas Que son provechosas también En este elo O para la gente que está empezando Lo que sea Y probablemente también haga Unos vídeos Un poco enseñando Para gente muy muy nueva Que acabe de llegar al juego Cosas muy básicas Que al resto nos parecen Super evidentes Pero que no lo son Y Y lo subiré también ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Partidita con Volcana Que hayáis aprendido algo Tampoco he hecho yo La mejor partida del mundo No me criticáis Y Y nada Pero también como Llevamos ventaja Y en fin No hay ningún tipo de presión Ni nada Pues quería enseñar un poco Pues yo que sé Pues lo que es tirar un Zonia Eh No sé Cualquier cosa que Que sirva para aprender ¿Vale? Venga pues Ya os digo Dejo enlaces Y suscribiros Porque Youtube Youtube de cada 10 vídeos Que subo Avisa 4 6 no Es un desastre Y si no me seguís en Twitter Que hay cada vez que cuelgo vídeo También lo anuncio Y vais a estar más al día Que con las notificaciones De De Youtube Básicamente Venga Hasta el próximo vídeo Venga Venga Gracias.